El nombre es muy sugestivo y refleja bien la belleza de la naturaleza que prolifera en ese pequeño rincón de paraíso gracias a la cuidadosa acción humana que ha sido capaz de realzarla con sabiduría. Hoy los Jardines del Sol son un lugar creado para ofrecer a sus ciudadanos un espacio público donde puedan pasar el tiempo libre y socializar en un pequeño rincón completamente rodeado de naturaleza entre plantas y flores del Mediterráneo. Gracias por ver el video.